Donde se cae el show, programa o plataforma humana de Impolíticamente Correcto, el otro canal de Negros y Santos, Terradal 3.0 y por cierto anunciamos ya la entrada de otra nueva plataforma entre línea, un proyecto que se estará transmitiendo en radio a través de escape 88.9 junto a Fernando Abreu y Ángeli Moreno y un servidor entre línea a partir de las 5 de la tarde de lunes a viernes. Dicho esto, el tema de este capítulo, un debate pendiente con José Laluz y esto a propósito de los temas de Cicillón Fernández y José, etc. Señores, hay una idea perniciosa, peligrosa, tóxica y es la idea de que es malo que el ser humano se vea como el centro del universo. Esta idea es en términos prácticos un atentado contra la individualización o individuación como diría Shoshana Zuboff porque en términos prácticos me voy de atrás hacia, digamos, me voy del pasado al presente. Lo que hemos visto en la historia, y digo esto porque José Laluz es un defensor de la idea de que el ser humano no debe verse como el centro del universo. Yo digo que eso es del opuesto, que el ser humano debe verse siempre como el centro del universo y que de hecho no hay nada moralmente malo en eso. Miren, en la historia, cada vez que el ser humano ha terminado quitándose del centro del universo se produce un proceso en el cual si no está el ser humano en el centro del universo entonces lo está otra cosa. Entonces esa otra cosa termina convirtiéndose de cara al ser humano mismo en algo más valioso que él. Y voy a poner ejemplos prácticos. El renacimiento fue una época en la cual se dio un proceso de individualización a través del artista. El artista toma la antigüedad clásica y si se quiere la reformula y produce un proceso histórico, digamos, rico. Un proceso que edificó al ser humano y que dejó como legado la conciencia de qué tan importante somos nosotros para la especie como tal. Eso es el ejemplo de un proceso en donde el ser humano abordó colocarse en el centro mismo del universo sin autoflagelación alguna y en buen dominicano le dio para allá. El hombre, cuando digo hombre me refiero al hombre como término que incluye también a la mujer. El hombre, digamos que adquirió conciencia de eso, no sintió temor alguno, pisó al acelerador y se produjo una de las épocas más bellas de la historia humana. Por el contrario, cuando en el siglo XX tomamos una ideología X, hubo varias, y quitamos al individuo o al hombre del centro y colocamos allí a dicha ideología, lo que se produjo fue una masacre del individuo. Lo que se produjo fue una castración de libertad y estoy hablando de los ejemplos más célebres. El comunismo, el socialismo radical, porque ciertamente hay que decir que en la socialdemocracia como tal no necesariamente se dan gobiernos que suprimen al individuo como tal o que lo suprimen a un nivel asfixiante. No se da eso. Entonces, ahora, en el comunismo y en el socialismo puro, sí. Y esos son ejemplos de momentos en la historia cuando se quita al individuo y se pone otra cosa. En este caso se puso una ideología, digamos, colectivista. Y eso se hizo a expensas de sacrificar a los individuos. Y siempre será así, porque en el momento mismo que el ser humano se quita del centro del universo, no es que ese lugar se queda vacante, no. Ese lugar lo ocupa otra cosa. Y el mismo ser humano le dará valor más a eso. Yo le llamo a ese ejercicio la autoflagelación, porque se desarrolla un proceso de culpa, de que es exacerbado, de que es egoísta, narcisista, vernos como el centro del universo. Pues mira que sí, debe ser así. Tenemos que vernos como el centro del universo. Hay un principio que trata de convalidar esto científicamente, que es el principio antropomórfico del físico Frank J. Tipler. Tengo mucho que no veo de Frank J. Tipler. Cuando viene a ver, como se dice en buen dominicano, ya ni siquiera está entre nosotros. Yo ni sé si aún vive, pero lo leí hace 20 años. Yo leí ese libro, El principio antrópico, de Frank J. Tipler, que lo hizo en coordinación con otro físico que se me olvidó el nombre ahora. Es un libro que le voy a hacer casi 20 años. Ahora, ese sería mi debate, que lo dejamos pendiente, por cierto, José de la Luz y yo, de que él explique por qué está mal que el hombre se vea como el centro del universo. Yo someramente acabo de explicar por qué no está mal y por qué debe ser siempre así y por qué eso es una protección contra incluso nuestros derechos humanos, por qué es incluso una protección contra la dignidad, digo, a favor de la dignidad, no en contra, sino a favor de la dignidad de la especie que se hace latente en cada individuo. Miren, por ejemplo, otro caso reciente. El proteccionismo radical del medio ambiente. Estamos colocando, o hay algunos ya, con Klaus Schwab a la cabeza, que han colocado el medio ambiente por encima del individuo y en consecuencia terminarán indefectiblemente sacrificando las libertades individuales que ellos entiendan que afectan o que comprometen al medio ambiente. Porque han sacado del centro del universo al individuo y han colocado al medio ambiente. Sin embargo, un pensador, que para mí es el más influyente después de Jesucristo, como lo es este señor Adam Smith, ya planteó en la riqueza de las naciones que el recurso más valioso del universo no es el dinero, no es la tierra, sino que es la mente humana. Y que por lo tanto, ese es el recurso que tenemos que preservar. Pero en el momento que cercenamos libertades individuales en aras de proteger el medio ambiente, pues entonces estamos precisamente comprometiendo eso que Adam Smith llamó recurso más valioso, que es la mente humana. Porque en efecto, la mente humana se desarrolla mejor y puede dar más de sí en una situación o contexto social en el cual las libertades del individuo no están sacrificadas, comprometidas, concultadas o cercenadas. Póngale el término que usted quiera. Ese es un debate pendiente que tengo con José, que ya ha estado dos veces en la plataforma. Vamos a ver si se anima. Yo garantizo, como ya lo han visto ustedes, garantizo que el individuo expondrá su tiempo. Ahora habrá que ver si él respeta mi tiempo.